Hola hola chicas y bienvenidos de nuevo al canal y bueno ya es martes y como cada martes os subo vídeo en el canal y bueno como podéis ver en el título del vídeo hoy os traigo unas recomendaciones de unos canales bueno no os voy a hacer por orden de cuales recomiendo más o demás sino que voy a ir diciendo vale y bueno solamente os voy a decir a 5 chicas de momento. Bueno empiezo mencionándose el canal de Maryland que ella se llama María y bueno su canal es bastante diverso, tiene house, tiene revistas del mes como por ejemplo revistas de marzo te enseñan algunas revistas que he comprado y las que podéis encontrar en el kiosco, también tiene bastantes vídeos de favoritos, algunos vídeos deluxe y reviews y tips, es bastante variado como veis su canal y os lo recomiendo mucho porque además ella es muy atenta y te lo intenta explicar todo muy bien y son vídeos cortitos o sea los hace más cortos que yo, los hace en... yo es que me enrollo mucho y ella los hace rapiditos así que bueno también son muy interesantes de ver y os recomiendo mucho el canal de Maryland así que bueno su enlace lo tendréis por aquí y también en la cajita de información. Otro canal que os recomiendo es el de Annie17makeup, una chica de Granada creo que es y me parece que se llama Ana. Bueno en su canal podéis encontrar house, reviews, novedades de Mercadona, maquillajes, outfits y tips. Lo que más me gusta de su canal son las novedades de Mercadona porque así me mantengo informada de que puedo encontrar en Mercadona de belleza y demás porque la verdad es que con las revistas de Mercadona no me aclaro y las tengo que buscar por internet y bueno así ella también te enseña fotitos y demás y te lo puede enseñar mejor por si ha comprado alguna novedad de las que hay en ese momento. Y también me gustan mucho sus house porque son bastante variados, tiene house de buying coins por ejemplo y así también me ayuda a mí a adelantar a buscar cosas en buying coins y no estar tantas horas buscándome en buying coins. Y bueno es una chica súper simpática y que bueno os la recomiendo mucho así que bueno pasar por su canal. Otro canal que os recomiendo es el de Makeup Ram, creo que se llama Raquel por el nombre del canal y bueno es un canal que me gusta muchísimo por el hecho de que tiene bastantes tips ya sea por ejemplo uno de los tips que me gusta fue por ejemplo el de corte y tipo de corte de barba según la cara que tengan los hombres la verdad es que me gustó porque así puedo darle ideas a mi novio o también como vestir según tu tipo de cuerpo, vídeos así por ese estilo según el corte del pelo según tu rostro y bueno también puedes encontrar lookbooks, outfits, house, reviews, por ejemplo un review que os puedo destacar es el review de la marca Slick que os enseña bastante, hemos enseñado varios productos de la marca, también hay algún sorteo y algún que otro maquillaje, no hay mucho pero también es cierto que hace poco que empezó, no sé exactamente cuándo pero hace poco y os la recomiendo mucho porque es muy atenta, también explica muy bien y me gusta eso que sabe explicar muy bien todo lo que enseña y bueno que lo que más, como os digo lo que más me gusta son los tips que ella sufre y bueno también otro canal que os quiero recomendar es el de Madre Made in Spain Enjoy Love Ghost, creo que se llama Mar, es una chica del país vasco creo creo que de Bilbao no estoy segura y bueno en su canal hace poquito que lo ha abierto creo que hace un mes, mes y medio como mucho y sube bastantes vídeos en el tiempo que lleva subido bastantes vídeos casi 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 a diario, no a diario pero casi prácticamente a diario sube vídeos y bueno podéis encontrar, puedes encontrar tags, outfits, ahora últimamente está subiendo bastantes outfits en un vídeo que te enseña cuatro outfits primaverales porque bueno estamos ahora en esa época y de cómo combinarlos por ejemplo con una prenda, uno fue como combinar un pantalón estampado ahora en primavera y bueno pues por ejemplo eso, también he enseñado bastantes recetas de cocina, manualidades he enseñado bastantes, una manualidad que he enseñado es hacer un collar con cartón muy chulo y también algún tip como por ejemplo a pintar, a que tu pintaguñas neón se potencie más y parezca más neón todo el día. Y por último, el último canal que os quiero recomendar es el de StaniGS, es una chica creo que es de Murcia, no me sé el nombre pero bueno, ya me lo dirás. Bueno en su canal podéis encontrar reviews, bastantes reviews, maquillajes muy chulos, muy ponibles y bueno también hay house, sorteos, vídeos de favoritos, de uñas y algún que otro outfit. Vale y os lo recomiendo mucho porque es una chica súper simpática que me gusta mucho también sus maquillajes y sus house y bueno en cada vídeo yo también os recomiendo un canal y así también da a conocer más chicas de youtube y la oportunidad de que bueno pues que uno pueda acceder a un canal. Y bueno pues nada chicas, este ha sido el vídeo de recomendaciones que os traigo, espero que os haya gustado, que os paséis por los canales que os hemos mencionado y nada, muchas gracias por estar ahí, dadle deditos arriba si os ha gustado, suscribiros por aquí abajo y comentar lo que queráis por aquí abajo. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por estar ahí, que os lo agradezco muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete!